Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven a ser fiel con la esperanza infinita de encontrar lo que su hermano en este mundo le quita. Nos hemos unido aquí hoy, convoca el Frente Cultural Che Adelita para recordar, homenajear y traer acá a las luchadoras que fueron asesinadas y torturadas por los estados. Esta es la embajada de la República Dominicana. En el año 1960, el dictador Trujillo asesinó a las hermanas Mirabal. Aquí las podemos ver. Las hermanas Mirabal eran activistas, eran revolucionarias, estaban en un movimiento de lucha para acabar con la dictadura de Trujillo, una de las más sangrientas de nuestra América. Fíjense que las hermanas fueron detenidas varias veces, torturadas en las cárceles y finalmente mandadas a asesinar, ocultándolo como que era un accidente de tráfico. Pero luego se descubrió por la propia confesión de los sicarios que habían sido asesinadas brutalmente. Compañeras, compañeros. El 25 de noviembre se empieza a festejar en 1981, a recordar, en el primer encuentro de mujeres y disidencias de América Latina para denunciar la violencia contra las mujeres de los estados. Eso que nos quede claro. Por eso hoy queremos recordar a algunas compañeras que han sufrido la represión y la tortura de los estados. Pero ellas son representantes, son simbólicas, porque representan a todas. Las hermanas, acá tenemos que traer también en la actualidad a Berta Cáceres, que también fue asesinada por el Estado de Honduras, como todas las que son defensoras de la vida. Vamos a empezar escuchando un poema que le hicieron a las hermanas Mirabal, porque la poesía también es un arma de lucha y de resistencia. Y después vamos a ver una representación teatral sobre las compañeras anarquistas y socialistas, esas que están allí en una foto. Ellas estaban en los conventillos acá en Buenos Aires. En 1907 pasó esto. Y en Rosario también, salieron a las calles a defender su vivienda, a que no las desalojaran con sus hijos y sus hijes. Porque vamos a escuchar el poema. El poema se llama Ellas se atrevieron, y es de una poetisa argentina llamada Lucy Shiner. Y dice así, Ellas se atrevieron, allí donde las flores se ausentaban, en la noche oscura de los 50, en que reinaba la pura dominación patriarcal. Ellas, las mariposas azules, derramaron el polen que acumularon tantos años de olvido y exclamaron por tantos derechos postergados. Y fueron viento y calma, y fueron luna y sol, y fueron sombra y luz. Ellas bordaron con hilos dorados el camino de las almas libertarias, iluminando tantas noches de insomnio. Corría un trágico noviembre, cuando fueron silenciados sus gritos por los brazos asesinos de una feroz dictadura sangrienta. Gritos que en el tiempo no pudieron callar, sino que surcaron los mares y esparcieron por el mundo, haciendo oír el lamento de tantas y tantas mujeres abandonadas a su triste suerte. Ellas, las mariposas multicolores, aparecen en las tardes primaverales de noviembre y se posan en los hombros de las mujeres trabajadoras, de aquellas que claman por sus hijos hambrientos, de aquellas que sufren el atraso y el maltrato, de tantas mujeres que lloran en las noches y adquieran fuerzas por las mañanas para salir a ganar el pan de cada día. Por ellas, por todas ellas y por las tantas enamoradas de siempre, despliegan en las tardes sus vuelos las mariposas, derramando el néctar de las flores acumuladas en tantos y tantos años de injusticia y opresión arcaica. Gracias. Gracias, gracias a todas y a todas por estar acá. Gracias. Acabamos de... ¡Sí, así! ¡Ya vas! ¡Ya vas a ver! Acabamos de sacar a dos canas de la puerta del conventillo. Ayer vino un escribano con traje... ¡Demonio! Hoy a la mañana vino un abogado con cara de mono. No sé con qué cara vino. Y nos quieren sacar. Nos quieren desalojar porque no pagamos el alquiler. Yo estoy clara, María Clara. Entonces yo les agradezco muchísimo que estén acá. Porque la verdad no entiendo. Tenemos que compartir esto porque no entiendo por qué nos quieren aumentar el precio en alquiler. Porque sí. Porque tienen ganas de joder. por pura no sé porque no les enseñaron a compartir desde chiquitos. No lo sé. Pero sí sé que lo que tenemos que hacer es llevar lo que vamos a hacer acá entre nosotras a todos los conventillos. Tienen que ir. Estoy alterada y no te vas a disculperme. Pero esta es la idea. Lo que tenemos que hacer es no dejarnos pasar tan simple como eso. No lo dejamos pasar porque ¿cuánto pueden aguantar los dueños de las habitaciones sin cobrar su alquiler? ¿Cuánto pueden aguantar los dueños de las habitaciones sin poder alquilarse a la otra persona? ¿Cuánto van a ganar? Cueste lo que cueste. Tardo o temprano van a ceder. Así que acá estamos nosotras y esta va a ser nuestra consigna que van a tener que llevar a todos los lugares. Porque como me dijo mi amiga Adela de México Clarita Clarita se viene en tiempos revueltos prepárate y bueno no tenemos armas no tenemos las escopetas que tienen ellas por ahora pero sí ¿qué tenemos? Tenemos coraje tenemos nuestras hijas civiles porque con ellas nos sacamos zapatadas a estos dos caras que vinieron. Tenemos tenemos que no tenemos más nada ¿qué más nos pueden sacar? No tenemos más nada para perder. Así que no tenemos miedo tenemos escobas esta es nuestra arma tenemos agua hirviendo y pimienta pero ¿qué les pasa? ¿qué les pasa a estos caseros? ¿qué les pasa a los escribanos? a los abogados a los municipales que vienen y los quieren sacar no toleran que tengamos la mínima expresión de dignidad ¿qué les pasa? ¿qué tienen en sus cabezas? Yo no duermo esta noche en la calle con mis hijos no señoras no va a pasar el municipio les aumentó a ellos 30% de sus impuestos y ellos porque porque no se pueden comprar el traje número 41 en la sastrería o porque porque no pueden comer su paisán con durano en su casa de campo ya retirada por eso nos quieren meter a nosotras en Haití a costa de nuestra hambre y decimos basta así que yo les agradezco que estén acá y nos vamos a listar ustedes van a tener escobas movimientos de las escobas este este no voy a correr este 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 y todos los que ahora conozcan por sus hijos todos sirven ustedes agua hirviendo agua hirviendo de a dos para tener mejor puntería y por ustedes pimienta la muelen la muelen bien la ponen en un trapo y esto no se usa para cuando están muy cerca y si no funciona hay algún adoquín suelto por la calle le damos con el adoquín así que vengan vengan todos vengan de a uno todos juntos como quieran y son guapos vengan dueños de la nada vengan esta es la escoba de la desobediencia estas son nuestras hijas e hijos humanos a resistir en la guerra todas las armas son buenas y no me digan que no estamos en una guerra contra la explotación y la oscura contra las los abusos de los ricos contra los pobres a defendernos pues a defendernos ¡Viva la lucha popular! ¡Viva la lucha popular! ¡Viva las mujeres organizadas! ¡Viva la lucha organizada! Ahora vamos a traer acá entre nosotras y nosotros estamos haciendo una invocación a esas hermanas, a esas compañeras que nos iluminen para las luchas que tenemos ahora, a Lolita Lebrón, ahí ven, Lolita Lebrón, la gran luchadora de Puerto Rico. Decirle que Puerto Rico aún es una colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico no ha conseguido la independencia. Y Lolita Lebrón es una mujer que luchó y casi da la vida, porque les voy a contar el hecho más importante de la vida de Lolita Lebrón. El 1 de marzo de 1954, Lolita Lebrón con otros tres compañeros entró en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la Casa Blanca, se imaginan, en el Congreso, con una pistola, la primera, y dijo, disparando al aire, ¡Viva Puerto Rico Libre! Y detrás de ella vinieron los tres compañeros. Lolita iba preparada para que tal vez la mataran. Y cuando a ella la apresan, ella dice textualmente, yo no vine a matar a nadie, he venido a morir por Puerto Rico. Lolita fue apresada con los otros tres compañeros, condenada a cadena perpetua, maltratada en las cárceles de Estados Unidos, pero después de 25 años le dieron una amnistía con un presidente que había un poco progre que se llamaba Cárcel. Y volvió a Puerto Rico y fue recibida como una heroína y juntó a millones en las calles. Lolita murió peleando, murió peleando en todas las luchas de Puerto Rico, con 90 años, pero no llegó a ver a su pueblo libre. Lolita decía, la libertad es un derecho inalienable de todos los pueblos. La libertad no recibe, no recibe en el bienestar material, sino en los principios. Y el primero de todos ellos es la libertad. Ya tenemos, ya tenemos nuestra bandera, no queremos la de ningún otro país. Esta es la bandera de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico libre! Este es un poema de Lolita. Lolita sirvió a poemas también. ¡Grito primoroso! Para un pueblo a la deriva, sin timón, sin dirección, entregado a confusión y a la extranjera vorágine, pulsemos canción heroica, seamos estrella y bandera, seamos madres de Alborada, nazca al fin en la madrugada de tu vientre, Luis Señores. Desde la cárcel, de Lolita. Te llamo de la cárcel, con mi brazo de estrella, y la asada rompe los troncos de la espera. Te llamo desde este mar sin playa, entre el hoyo y la ciénaga, entre espina y burbuja, entre clavo y cadena. Te llamo entre las sombras de este olvidado alcázar, con el grito de la patria, esclava y prisionera, grito de patria libre, grito de patria mártir, grito de patria santa, grito que repercute en tu callada cámara, y conmueve tu óvulo con un paivén de alas. Por Puerto Rico, por Palestina, por el pueblo vasco, por el pueblo catalán, por el pueblo sazará, que lucha ahora por su independencia en África, por todos los pueblos, y nosotras que llevamos la bandera de la lucha y vamos a llevar la independencia en otros pueblos. Y ahora vamos a escuchar a una compañera, a Miriam Villalba, que muchas y muchos ya sabrán, vamos a hablar del más cruel crimen de Estado que hemos vivido en estos meses, en septiembre, exactamente. El Estado de Guasho asesinó a dos infantes, cambio la palabra para la, están acá, a dos infantes, ahí tienen su fotito, en el mayor crimen y crueldad que se puedan imaginar. No vamos a contar los detalles, quien quiera saberlo, se puede meter en nuestra red y averiguarlo. Estas niñas son víctimas de esta crueldad de Estado que nos ha conmovido hoy y que nos hace llamar a estas grandes luchadoras para que nos den fuerza, porque realmente ese hecho nos conmovió hasta lo más adentro. Miriam es la mamá de Lilian, la tía de la otra hermana, Carlos. Ellas están acá en Argentina, son argentinas y necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad para que les concedan a toda la familia el refugio. Porque el Estado paraguayo, como era su hijo y como son todos los dictadores, persigue a todas las personas que están cerca de las luchadoras y de los luchadores, a sus familias, a sus hijes, a sus madres, a sus padres. Entonces queremos escuchar a Miriam hoy, abrazarla, a ella, a su familia y recordar a Carmen Villalba, que es la tía de las niñas, que está presa en Paraguay, en unas condiciones muy crueles, que estaba a punto de acabar su condena y ya le están armando otra nueva para no dejarla salir. Y con Carmen abrazamos a todas las presas, todas, sin excepción, que están en los calabozos, no solo de las dictaduras, hermanas, no son solo dictaduras, también son democracias, porque eso lo tenemos que ver a Colombia, a Chile, a Paraguay, a Honduras. Tenemos que estar viendo que la lucha la tenemos que dar porque los Estados van a acabar con nosotras, con nuestros hijos y con nuestros pueblos. Miriam, te damos un abrazo grande. la idea que se me hubiera gustado participar en calidad en nuestra situación de lo bueno. Estamos hablando de crímenes, de actos violentos ejercidos contra mujeres. Estamos hablando de los años 1900. Y lastimosamente hasta hoy en día tenemos que seguir denunciando hechos criminales, hechos violentos contra miles de mujeres en todo el mundo. Hoy me toca la penosa posición de tener que hablar de mi hija, que fueron víctimas de una brutalidad despiadada, de unos bestias que sufrieron. Los cuerpos de mi hija fueron gracias de la brutalidad al cual fueron sometidas la despiadada caudía de bestias. La arrancaron, las torturaron, las ejecutaron. Ella era niña sobre sus cuerpitos cayó como una bestia el Estado patriarcal violador, terrorista e infanticida del gobierno paraguayo encabezado por Mario Alto de Lunes. No conforme con haber cegado la vida de estas dos niñas de 11 años, hoy persigue a la familia que vivimos aquí en Misiones Argentina hace 11 años. por eso, por todo eso, estamos solicitando refugio político. No quisiera hablar mucho por relación a la brutalidad que actuaron contra mis niñitas porque es muy doloroso. Ojalá que nunca más sucedan estos hechos. Ojalá que podamos el próximo año conmemorar esta fecha de una forma diferente de oponotras. No nuevamente estar denunciando hechos de violencia cruel contra alguna mujer. Muchas gracias, compañera. Un abrazo para ustedes. Hay que conectarse con el dolor para proyectar la esperanza. Ring, ring de los angelitos de Violeta Parra. Ya se fueron a los cielos las queridas angelitas a rogar por sus abuelos con sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne del alma a buscar a su sitio a la lucha de un alma por el alma de entrar un pajarito. La tierra le está esperando con su corazoncito abierto por eso es que las angelitas parecen despiertas. Cuando se muere la carne en la cerita buscan su centro en el brillo de una rosa de un pececito nuevo. En su tonita de tierra las ruedas acampan mientras la lluvia las limpia sus caritas en la mañana cuando se muere la carne del alma a buscar a su diana el misterio del mundo que les abre su ventana las mariposas alegres de ver a las angelitas alrededor de su tumba les caminan despacito cuando se muere la carne del alma al derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito a donde fueron su gracia a donde fueron su cultura porque cae su cuerpito como muy pinta madura cuando se muere la carne el alma busca la altura la situación de sus vidas cortaditas su perdura la larga siempre suerte y su amor a su vida cuando se muere la parte de las estrellas arbolocas y allá creyentes arbolocas se van en esta luna en la luna en la luna en la luna Gracias por ver el video.